hola mi gente linda como están todos espero que todos estén bien roben y celia de este lado paso solamente por aquí para dejar un mensaje a todos los fanáticos del béisbol cubano lo que está adentro la y lo que está afuera nada señores quisiera que nos apoyen a seguir la asociación de peloteros cubanos tenemos un gran proyecto necesitamos el apoyo de todos ustedes tenemos twitter instagram facebook por favor ayúdenlo a compartir a compartir esa esa página que la gente sepan de nosotros tenemos planeado representar a nuestra tierra para el próximo clásico para el próximo clásico mundial en el 2023 pensamos que todos ustedes fanáticos quieren lo mismo que queremos nosotros recuérdense que estamos aquí por un propósito tratar de representar la cuba como se debe espero el apoyo de todos ustedes mi gente dios me lo bendiga mucho cuídense